Vamos a tener un quito de paciencia con el texto que os voy a... Bueno, la narrativa que os voy a contar, básicamente. Todo lo que es el universo de Star Wars, todo lo que es el universo de Warcraft, todo lo que es el universo de El Señor de los Anillos, todo lo que es el universo de cualquier otro universo Star Trek, ¿vale? Tiene una base. Si viene un director nuevo, si viene un productor ejecutivo nuevo para cambiarte algo, pues puede salir bien, puede salir mal, pero es que de Warhammer 40.000 oficialmente... ¡Qué mierda! No ha llegado a las pantallas grandes. Tenemos, sí, en su momento alguna película hecha por fan-made, tenemos material hecho por fan-made, tenemos material actualizado hecho por la IA, tenemos material hecho por estudios que... ...es que se ha puesto la plata en plomo y les ha dicho ¡Te pago! ¡Te mando al entierro! ¿Qué ha sucedido esto? Esta crisis que tuvimos hace dos o tres años con lo de los creadores de contenido y demás que les dijeron o firmas el acuerdo y trabajas para mí, o firmas el acuerdo y te vas a la mierda. Ya está, claro. No hay más. No hay más, ¿vale? Entonces, todo esto ya quedó bastante claro en su momento. Sí que es verdad que la jugada les ha salido teóricamente bien a Warsoft. El tema de Warhammer Plus y todo esto. Cada vez hay más gente que paga Warhammer Plus. Es una cosa que ya dijimos, por desgracia, y es que al ritmo que estaban sacando la mierda, te merecía la pena hacerte Warhammer Plus en cinco años. O que mejoraran las cosas. No sé si este año las cosas van a mejorar. El tema de que se supone que Telescribe a lo mejor lo tiran del todo o no, porque de momento sigue funcionando. Es una cosa que es de código abierto y la comunidad lo está actualizando. Entonces, si la comunidad sigue actualizando y la gente sigue usando Warhammer Plus, pues la gente no va a tener que usarte la aplicación de Warsoft per se. Excepto, suceda lo que apareció en una noticia y que la gente no dio mucha importancia, pero que puede que sí. Que es que todos los eventos grandes de Las Vegas, o sea, todos los eventos grandes de Frontline Gaming, todos los eventos grandes que son paralelos a los eventos de Warhammer, van a estar dentro de la clasificatoria y la liga de Warhammer. ¡Gracias!